La llegada de la primavera-verano está a la vuelta de la esquina y queremos que estés bien informada acerca de las tendencias en moda que marcarán este 2017. Las rayas nos acompañarán en muchos looks de la próxima primavera-verano. Las llevaremos en total look en black and white o de colores o combinadas con estampados de flores para un más mix and match de más impacto. Predominarán los outfits oversize creado a través de superposiciones de capas. Los hombros se descubren más allá de la normalidad y las mangas victorianas voluminosas marcan la nueva elegancia. En materiales, el mix de texturas y estampados es la fórmula ganadora. Si el encaje es tu tejido favorito, estás de suerte. Este gran clásico hiperfemenino vuelve a nuestros armarios esta temporada, recuperando algunos de los hits de las últimas décadas, el vestido lencero de los 90, el hippie chic de los 70 y mezclándolo con algunas de las tendencias y básicos de temporada que hemos visto, triunfarán esta primavera-verano. Algunos de ellos, desde el crop top, las prendas de ropa interior que se asoman por debajo de faldas y escotes tanto en bodys y sujetadores lenceros, como con una doble falda con bajo de encaje o los bordados de encaje con transparencia. Los jeans es la única prenda que lucimos todo el año. En verano, además de nuestros clásicos de siempre, los diseños se reinventan con nuevos colores, tonalidades denim más claras y detalles que los convierten en nuestra prenda aliada para lucir durante toda la temporada. ¡Qué gusto que ya estés un paso adelante con la moda primavera-verano de este 2017!